Sumitomo Corporation de México es una empresa con valores excepcionales. Somos entregados, disciplinados y determinados a alcanzar las metas que nos proponemos. Sin importar el tamaño de los retos, estamos acostumbrados a superarlos. Somos parte de la red de Sumitomo Corporation, una empresa global con casa matriz en Tokio y Nueva York, con presencia en 66 países del mundo. La unión de dos culturas reconocidas en el mundo por sus tradiciones, por su gente y por la forma de hacer que las cosas sucedan, es necesaria para crear vínculos que impulsen al progreso. Damos fiel continuidad a la filosofía que nos dejó nuestro fundador, Masatomo Sumitomo, desde hace más de 400 años, para mantener el enfoque en crear valores que incluyan a la sociedad en la que trabajamos y así crecer con ella de manera estable, dinámica y continua. De este modo, implementamos más unidades de negocio en beneficio de nuestros asociados. Creemos en las relaciones e inversiones comerciales desde distintas perspectivas, pero siempre basando nuestras acciones en los principios de disciplina, orden, profesionalismo, transparencia y honestidad. Sumitomo Corporation de México es un proveedor de soluciones totales en diferentes ámbitos de negocio. Ofrecemos una amplia gama de productos y servicios, construyendo infraestructura que contribuye al crecimiento y desarrollo de México. Invertimos en más de 20 empresas en nueve estados en todo el país. México está entrando en una era de progreso. Y Sumitomo está y estará ahí, en cada paso hacia el futuro, ofreciendo el máximo de nuestros recursos. Nos involucramos en las industrias metalúrgica y minera para la fabricación de láminas de acero y de productos derivados, construyendo así una cadena de valor en un campo que está en constante expansión. Tenemos experiencia en energía e infraestructura, enfocándonos en el suministro y establecimiento de proyectos sociales vitales en todo el mundo, incluyendo el agua y la energía en sus diferentes formas. Nos hemos preparado para el manejo de recursos químicos básicos, así como sus derivados. Aportamos suministro constante a través de la inversión. Nuestro personal está preparado para entregar siempre los mejores resultados. Somos socios determinados, responsables y comprometidos para la industria automotriz. Trabajamos hombro con hombro en la ardua labor por establecer una producción eficiente, armoniosa y vanguardista. Comercializamos productos y materias primas de química fina para el sector médico, farmacéutico, veterinario, entre otros. Nuestra intención es influir positivamente en la vida del consumidor final a nivel global. Estas especialidades impulsan la prosperidad en las vidas de los mexicanos a través de múltiples soluciones en diversos sectores productivos. Sabemos que México seguirá creciendo y nosotros responderemos rápidamente a los cambios del mercado en distintos ámbitos, como nanotecnología, aeroespacial, logística, inmobiliaria, gas y petróleo, entre muchos más. Porque en Sumitomo sabemos que el beneficio de los demás y el propio, así como los intereses públicos y privados, son uno mismo. Esta frase enuncia la filosofía de Sumitomo. Su significado describe que el negocio no solo debe dar beneficio a la empresa, sino también para la sociedad en la que opera. Bajo este principio, seguiremos trabajando por la prosperidad de los mexicanos en muchas actividades económicas y comerciales. Somos uno. Somos Sumitomo Corporation de México.